Y seguimos en Magic Auto buscando calidad a uno. Te habla Jusbert Muñoz. Si buscas una Toyota Tacoma TDD en óptimas condiciones, Magic Auto ya la tiene para ti. Aquí tienes una TDD Sport año 2017. Tan solo 16,400 millas. De la mano del primer dueño, certificada por Magic y garantía de fábrica. Y con los extras que te encantan. Observa bien este video. Mira su grill de TDD Pro. Observa su pintura metálica. Ya esta unidad Magic Auto le instaló los racks de capota, los estribos. La unidad entró al área de servicio. Aceite, filtro, trepada, alpino, sopleteada por debajo. Oiga, como Magic Auto se destaca en conseguirte las mayores y las mejores unidades en toda la isla. Mira su pintura perlada. Mira ese perlado en su pintura. Sus logos TDD Sport. Sus aros originales. Mira bien por debajo el chasis, el diferencial, sus estribos originales, tintes de privacidad, rack de capota. En este corto video lo que quiero es que veas todos los detalles en ella. Mira su bonete con el scoop. Observa bien ese perlado en su pintura. Su rack de capota. Y ahora quiero que te deleites con el interior. Mira bien los paneles, alfombras originales. Observa las telas con sus costuras anaranjadas. El guía cubierto en piel. No está reseco, no está rasgado. Cruise control, bluetooth. La puede guiar como estándar en Shipproduct. Mira la butaca del pasajero. Tiene aquí la base para la cámara GoPro Radio Touch. Con sistema de navegación. Cámara de reversa. Esta unidad te trae el cargador, verdad, verdad, inalámbrico para tu celular. Java inteligente, bluetooth. Mira ese guía nítido. 16,403 millas. Esta unidad se destaca también con el cristal de atrás. Con el toque de un botón. Puedes abrirlo o cerrarlo. Mira el área de pasajeros en nítidas condiciones. Observa la caja nítida. La tapa de atrás no está guayada, doblada. También está nítida. Observa bien todos los detalles. Sistema de pega o arrastre. Y mírala por debajo. Te quiero recordar que Magic Auto cuenta con financiamiento a través de todos los bancos. Podríamos tomar tu trading con o sin deuda. Si eres socio de alguna cooperativa local o federal, eres bienvenido. Y oiga, nuestra carta de presentación es esta calidad. El hablarle claro. El buscarle las mejores opciones con la mayor calidad en su presupuesto. Ahora quiero quedar por aquí. Motor, seis cilindros. 3.5 litros. La fuerza que buscas, la calidad, la garantía de fábrica y la certificación que en Ponce encuentras la mayor calidad. La calidad se ve y se encuentra en Magic Auto Corp. Solo en Magic.